Y seguimos con información de Norte de Santander, porque luego de pasar su proceso de diagnóstico de cáncer de mama, una mujer en Cúcuta tuvo la iniciativa de crear una fundación para apoyar y acompañar a otras mujeres en este proceso. A la fecha ya cumple un año en su labor y cuenta con más de 140 pacientes que reciben acompañamiento. Luego de recibir su diagnóstico y que el médico le confirmara que tenía cáncer de mama, Andrea sintió que su mundo se derrumbaba. Sola y sin orientación fue cuando tomó la decisión de crear un grupo de apoyo para evitar que otras mujeres pasaran por esta misma situación. Nosotros hacemos asesoría psicológica, asesoría jurídica, talleres, medicamentos, tenemos banco de medicamentos. Y bueno, en este momento estamos iniciando con talleres ya presenciales, pero de 5 o 10 pacientes. Dimensión Rosa se convirtió en el espacio de aquellas mujeres que buscan fortaleza y acompañamiento en su proceso de diagnóstico, tratamiento y recuperación. Terapias físicas, psicológicas, talleres lúdicos y hasta donaciones de turbantes y pelucas son las actividades que a diario se realiza en esta fundación. Donde le brindamos la oportunidad a aquellas usuarias que no son de la ciudad de Cúcuta y que requieren de un hospedaje, de un sitio para poder pasar los días que vienen a Cúcuta a hacerse sus tratamientos. Juliana de 22 años de edad es la menor del grupo y asegura que llegar a conocer mujeres con su misma condición le cambió la forma de ver su proceso con esta enfermedad. Ellas dan mucho apoyo y para mí fue muy especial porque siempre he creído que necesitaba como una casa, como algo que me apoyara a seguir adelante. Con una sede y una casa hogar, líderes de esta fundación esperan llegar y ayudar a más mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.